La Vecindad Ay, no, qué feo caso Bueno, pues ya llegamos ¿Cómo están, mija? Llegamos, a ver Llegamos aquí a la casa, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, mija? A ver, Marcela Marcela Treviño Marcela Treviño, ok Ay, Marcela, déjame, voy a quitar esto Sí puedo quitar esto de aquí para Ay, no es cierto, ya hice un desmadre aquí No me chinetas Marcela Hemos venido siguiendo tu caso Aquí en mi canal de Pamela Chu La gente que no tuvo la oportunidad De ver su historia Fue su mamá Con el llamado de emergencia Con el llamado de emergencia De que alzáramos la voz Porque su hija había tenido un accidente Y en esa ocasión Marcela nos contó que Que te habías estrellado contra un muro En un parque Por no dar, porque te quedaste sin frenos Este, lamentablemente Ese día tú tuviste lecciones Muy Lesiones En tú, ¿cómo se llama? En tu cuerpo Como pueden ver las cámaras Tienes aquí una herida Todo esto Marcela Y tu pie también está Lacerado Este ¿Qué fue lo que pasó? No le vamos a dar la cámara A una persona que ha venido siguiendo Su caso Se llama Elisa Y ella ha venido siguiendo su caso A esto Vamos a enfocar A la persona afectada A la persona afectada Que es Marcela Treviño La joven que fue Pues desgraciadamente Le tocó Te tocó la mala suerte Marcela De quedarte sin frenos Y por no Dañar una familia Que venía en una troca Con niños ¿Tú decidiste mejor Darte en la torre En el muro? En el muro Es que me quedé sin frenos Y venía un carro Con unos niños Y un señor Por no chocarlos a ellos Pues mejor Preferí Chocar en el portón Del parque Mendoza Pues sí Pues quedé así Bien lastimada Pensé Dije No Mejor No pensaste en ese momento No pensé en ese momento En mi Que iba a quedar tan mal Y yo Por los niños Más que nada Porque Si les pegaba Iba el golpe Directo En medio de las puertas Donde los niños Venían recargados De las puertas Y Pues eso fue Mi único pensar Mejor pegarle al portón Pero pues Nunca pensé Quedar Pues así Tan lesionada Te voy a decir una cosa No toda la vida Vas a estar así Mica No toda la vida Vas a estar así Dios es bien grande Y mira Ahorita estás aquí Pero quiero que sepan Una cosa No sé No sé Si estoy bien En decir esto Pero Y la forma En expresarme Pero ustedes saben bien Que yo soy bien vulgar Para hablar Pero aquí En Laredo Se pasaron de verga Los de la Cruz Roja Se pasaron de lanzas Y quiero que una persona Me cuente Porque no No estoy muy empapado De todo esto Marcela ¿De qué fue lo que pasó? Supuestamente Iván Ya se había conseguido El dinero Para el aparato Que necesitabas Gracias a parte De todos ustedes Que cooperaron Ustedes saben Para el chaleo Para el chaleco Para el chaleco Y que había Y que había que conseguirlo Y pues no se ha completado Tenían que traérsela No la pueden mover En la Cruz Roja ¿Para la institución? ¿De dónde? Porque al menos Aquí en Nuevo Laredo No tienden a nadie A nadie Si no es Que antes tengas Que depositar Si es una operación Es algo Para que tú Te puedan atender Si mal no me equivoco Porque al menos A mí Nunca me atendieron Cuando yo necesitaba La operación O cuando traía tifoidea Siempre me chingaban De 500 pesos La consulta Y durante dos meses Me trajeron vuelta y vuelta Así hasta que El doctor Palafox Fue el que me dijo a mí Que tenía tifoidea Y me mandó a hacer Una biometría Que es un examen De sangre completo Y ahí fue donde Me dijeron Lo que yo tenía Hermanas No es justo Que si es una institución Que cada año Recolecta Y andan todos Pidiendo por todos lados De hecho En los centros comerciales En algunos Hacen el redondeo Para la Cruz Roja Y que no Atiendan a la gente No se vale No sé si estoy mal No sé si estoy Pendeja Al estar hablando de más No sé Que alguien me diga Y me explique Cómo funciona eso Porque no entiendo No entiendo Tú necesitas ayuda Yo te voy a seguir ayudando Mija Este fin de semana Yo voy a tener shows Y yo te voy a traer Una lanita No vamos a pedir dinero No se les va a pedir Ni un 5 en este video Ni un solo 5 Pero quise venir Para que ustedes sepan Que le damos seguimiento Todas las historias Yo había quedado Con Elisa De venir Ya había quedado ¿Verdad que si me estabas esperando? Sí Entonces Me habían dicho Que iba a venir Nada más que andaba Andaba en otros rollos Mija Pero aquí estoy Y yo En estos días Te voy a traer unos centavitos El fin de semana Para que te ayudes Y para que completemos Y entre todos Podemos hacer la diferencia En dar por dar Además No Si vengo de un show Te puedo dar una lana Ahorita Espérame Espérame No es mucho Pero Mil pesos Mira Mil pesos Te pueden servir Porque tengo Mil pesos Te pueden servir Mija De mucho No es mucho Pero Ya la vez pasada Te voy a seguir dando ¿Si me entiendes? No te aguites Porque mientras que yo Tenga vida, salud y licencia Y que yo pueda trabajar Y tengas Elisa Porque sabes que Elisa Es un ángel Sí Muchas gracias Como quiera Por seguir con el El caso Tú no te preocupes La gente que no conoce Elisa Es una persona Que yo le debo muchos favores Ella ha sido mi ángel De la guarda En muchos momentos difíciles De mi vida No puedo decir su apellido Pero la gente que vive Aquí en Oblaredo Ya sabe Quien es Elisa Elisa Villarreal Elisa Villarreal Ella Ella se embruluca mucho Ella es una persona Que ayuda a mucha gente A bastante gente He aprendido parte De lo que yo hago de ella Y ella siempre me ha inculcado El amor Y me ha puesto los pies En la tierra Cuando algo anda mal en mi Siempre anoche Que me recibí la placa Recibí un mensaje de ella Y le dije No Quédate conmigo Porque A veces me hace falta Que alguien me diga mis verdades Y es cuando yo me doy cuenta Cuando la gente me quiere No cuando me alaban Y me andan diciendo Que soy esto Que soy el otro Cuando me dicen mis verdades Pues porque me quieres Elisa Y te quiero y te amo Como si fueras mi hermana Hemos llorado juntos Hemos hecho muchas cosas Buenas por mucha gente Y vamos a seguir ayudando A esta muchacha A como de lugar Y hasta donde tope Señora Es la mamá Venga Ay mi hija Hay una coca Bien rica No me pueden dar Un vasito de coca Algo que quiera decirle A la gente No pues que muchas gracias Por su apoyo Y pues Que más les puedo decir Este pues Gracias a usted Pudimos juntar el dinero Pero pues desgraciadamente Pues Nos habían dicho Una cantidad Y nos salieron Con otra Y pues ahí está Mi hija tirada Sin poder moverse Y pues Seguimos Luchando Por ella Buscándole la manera De juntar un cinco Pues para poder Completar Y este Pues mientras Ella ahí está tirada No No sin poder moverse Y pues muchas gracias A toda la gente Que nos apoyó Y nos Nos dio su ayuda Y que pues Sin conocernos Ni nada Pues Se les agradece Bastante Miren hermanas Ese día La señora fue Con tu niña Y se juntó El dinero O sea El milagro Se hizo posible Gracias a este canal No todo es puro desmadre Y puras cosas Eh Vulgares Y corrientes También son cosas buenas Que hay en este canal Y es lo bonito De Pamela Chu De que podemos Ayudar a la gente Porque todos ustedes Que están ahí Ustedes saben Los que ayudaron Se juntó Se juntaron 75 mil pesos Andaba la señora Como perro soleado Discúlpame Comar la expresión Pero es la verdad En los yonques Pidiendo dinero Andaba toda tu familia Pidiendo dinero En todas partes Porque no hayan Cómo sacar Y parte de ese dinero Se juntó Gracias a ti Que estás ahí De que lado De la televisión En este canal No tengo más Que darle las gracias A todos ustedes Por ser parte De esta comunidad Que día a día Que día a día crecemos Y yo no la voy a dejar Abajo Aunque sea de mil pesos Que la podamos ayudar Cada vez que tenga Un show O una presentación Yo lo voy a hacer Pero quise hacer Este video No para pedirles Sino Ni para quitarles Sino para restar Para restar Y agradecer La importancia Que son todos ustedes No nada más para mí Sino para la gente Como ella Que está tirada En una cama Y que no tiene La posibilidad Ahorita Pero Dios es bien grande Y vas a ver Que te vas a levantar Así como estuviste tú Así estuve yo Mucho tiempo Vea Lisa Así estuve mucho tiempo Yo me quebré Todo este brazo Todo este brazo Me lo quebré bien feo Y tuve mucho tiempo Con un yeso Aquí Luego se me También se me estaba Dislocando esto de aquí Porque tuve un accidente Un muchacho Que andaba borracho Se salió de la carretera Duré mucho tiempo así Y este Pues no tengo nada más Que decirles Aquí están las imágenes Hablan Por sí solas Aquí está una madre Desesperada Si ustedes conocen A esta familia Aquí en la colonia Buenavista En Nuevo Laredo Si ustedes Investiguen Vean el otro video Y vean la forma De cómo ayudarlas Estás con la misma cuenta ¿Verdad que sí Comar? Sí El mismo teléfono Sí Vean el otro video Ahí en la hora del té Y no No podemos decir Porque son bien mierdas Algunas Algunas gentes Y se aprovechan Y empiezan a poner Números falsos Y cuentas que no Este video No es para pedir dinero No es para pedir Nada Nada a cambio Es para Nada más Para agradecerles A todos ustedes A veces la gente Se pasa de lanza Como ese doctor Que dijo que tenía el aparato Ojalá doctor Que usted Este bien Y que siempre Este bien Aquí no se le desea Un mal a nadie Pero tampoco Se han pasado de lanza Con la pobre gente Que no tiene Cómo salir adelante Y en cuanto a la cruz roja O sea Olvídense Que yo dé Algún 5 O que en este canal Se promueva eso Porque aquí Al menos aquí En Nuevo Laredo No No a nadie Atienden Sin que antes Deposites algo Para poder atenderte Sea lo que sea Sea quien sea No sé A quién le hacen Las ayudas ¿Tú Has enterado de alguien? ¿Cómo sea eso? Si alguien está aquí En este canal Y sabe De cómo es O dónde van a dar Los donativos Que se dan a la cruz roja Háganmelo saber Para que Para no estar moviendo El hocico a lo pendejo Porque yo La mera verdad No sé Mija yo no sé O tú sí sabes No ¿Siempre le cobraron A usted ya Desde un principio? Sí ¿Cuánto pagó En la cruz roja? Pues dieron Un anticipo Parece que de 10 mil pesos Y al último Que la sacamos Nos cobraron casi 20 30 mil pesos Por no hacerle nada Por curarla Por ponerle un yeso Y por curarla de aquí Y lo menos bueno Que es aquí Porque ella puede Perder su vida No está aquí Así nada más De que así ¿Qué le dijeron Los doctores? No pues que Mientras que no tenga El aparato No puede moverse De su columna De su cervical Este Pues si se mueve O algo Pues puede Quedar Como un vegetal O morir Nada más Para que vean Hermanas Para que vean Público querido O sea Que como es A veces De injusta la vida Y por no tener dinero Ella puede perder Su vida Está Pende de un hilo Nada más Por no tener dinero A veces Le toca La peor parte A la gente pobre Pero bueno Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados A salir adelante Y con la voluntad De Dios Todo se puede Me da bastante coraje Y quisiera gritar Y quisiera decir Muchas maldiciones Y quisiera decir Muchas cosas Pero uno también Tiene que tener Paciencia Y dejar que las cosas Fluyan Que todo pase Y Sé que hay mucha gente Que desde aquí De Nubularedo Que es buena Como Elisa Te van a estar Apoyando Y yo también Muchas gracias A la señora No sabía de ella Pero Este Gracias oiga Por el apoyo No Es que Andaba Estaba más Más mal Fue al hospital A verte No 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 me acuerdo De ella Es que Como a los 10 días Yo creo Ya empecé Como más A poner más atención Miraba a la gente Pero la miraba Bien borrosa No la miraba Bien Que tengo El golpe Este loco Tiene todo abierto Aquí hermanas Todo abierto Así bien feo Yo te voy a comprar Tiene todo abierto Aquí así bien feo Hermanas O sea Yo te voy a comprar La psiquiatriquia Para que no te quede Cicatriz No te preocupes Mija Vas a quedar bien bonita Y te vas a aliviar Y vamos a tomar un video Así pase un año Para que le digas A la gente Gracias Caminando Y bien bonita Y bien perra Te voy a mandar A que te arreglen Bien bonita Ojalá y Dios quiera Siga funcionando Esto de YouTube Para que bien padre Y le voy a seguir Echando ganas A los videos Para poderte ayudar A ti A la señora Juana Molina Y a una niña Que tenemos ahí En un grupo de fans Que les vamos a estar Dando pañales Y gracias también A Julieta A la señora Claudia Venegas De Laredo, Texas Porque es la que nos da Los pañales ¿Tú ella no necesita pañales? ¿O te la paran Para el baño? No Le ponen el cómodo Y todo eso Pues si quieres Hazte ahí del baño Hombre Yo te tengo pañales Que te valga madre Que te valga queso Bueno pues Hay que tener una sonrisa Sobre todo Porque la fe nunca se pierde Y así somos los mexicanos Somos gente que lucha Día a día con día Y codo con codo Vamos a salir adelante Julieta Que Dios te bendiga Y No pierdas la fe Ni la esperanza Porque Dios es muy grande Muchas gracias Como quiera También a ti Por Por el apoyo Y Me da mucho gusto Conocerte en persona Aquí Aquí vivo cerquitas Aquí vivo cerquitas A cuadras de aquí ¿Sí? ¿Va que sí comare? Sí Aquí vivo O sea Si soy como todo mundo No te preocupes Yo te voy a estar apoyando Y desde que supe de ti No dudé en ir a apoyarte Fui ese día en la noche A llevarle unos centavos a tu mamá Pero no estaban Y luego ya se los di Y luego le volví a dar otra vez Y ahorita otra vez Y otra vez Y otra vez Y las veces que sean necesarias No me va a importar Me va a valer madre Todo el pinche pedo Porque No es posible Que uno ande gastando En puras mamadas Poniéndose el güero loco Ahí en el estudio Y que uno tomando Y todo el rollo Tiene que haber también para ti Y no me quitas nada Con yo darte mil pesos No me quitas nada No nos quita nada Mija Muchas gracias Como quiera Ay mija Te quiero mucho Pero tienes que prometerme Echarle ganas Sí Sí le estoy echando ganas Por mis hijos también Que me necesitan Mi hija Que ya me los de alivio Tenía tantos planes Para mi Y todo Se vino a vago Ya no llores Porque te hace mal No llores Sabemos que es el sentimiento De una madre Que está postrada En una cama Y ya No queremos más lágrimas Ya Porque te hace mal No se trata de eso Se trata de De sumar Y restar Y si tú Tienes la oportunidad De dar por dar Hace mucho tiempo Que yo he venido Promoviendo esta campaña Desde hace ya meses Aquí en mi canal Y nadie me hace caso Nadie me manda fotos Nadie Nadie lo hace Nadie en Elisa Desgraciadamente Nadie me ha mandado fotos A Chou Pamela Chu Payaso Prometín Para yo poder replicar Y que la gente sepa Que somos Las hermanas La gente gay También podemos ayudar A la gente Y que somos Desinteresados Y que somos Una raza O una generación O un tipo de personas Que no nada más Es hacerle el mal A la gente No nada más Es andar con nuestras cosas También somos Gente de bien Por eso Promuévanlo Y háganlo Y manden sus fotos Aquí al canal Para que toda la gente Sepa Que somos Somos gente Que podemos hacer algo Por gente como ella Soy Pamela Chu Y estuve con ustedes Nos vemos